Buenas noches, amigas y amigos. En este momento está comenzando el programa La Venganza Será Terrible. Estoy saludando con gestos a mis compañeros Guile Espi y Patricio Barton. Buenas noches. Y les pregunto... No me gustan esos gestos que nos he hecho. Buenas noches. No eran gestos de saludo. Si usted saluda con ese gesto, yo lo saludo con este. Mire, mire cómo lo saludo yo. Bueno. ¿Cómo lo saludo yo? ¿Su hermana cómo anda? No, buena. No, si ya vamos a empezar así. No podemos arrancar el programa. Yo le dije, si no es serio, yo me voy a levantar y me voy a ir. Medio de provocación. No, no. Bueno, en todo caso, quería saber por qué pasillos desiertos navegan sus mentes generalmente ociosas en este acto. Es importante acomodar a la mente. Vio que cuando uno tiene mucha rutina, lo habitual le va formateando la cabeza de alguna manera. Sí. Arruinando la cabeza. Y los procedimientos. Arruinando. Entonces, el hecho concreto de que mañana sábado estemos presentándonos en Luján, desestructura una caja mental que ya estaba configurada de una manera. Sí, 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 sí. Y que ahora, ¿qué hago? Tengo que agregarle un compartimento. Claro. Lo mejor para desestructurar cajas llenas de bagatelas es sacudirla. Sí. ¿Ah, sí? Claro, cuando estoy ante una tribulación de la cual no puedo egresar, la sacudo. Bueno. ¿Y se le acomoda? No, se acomoda mucho peor. Ese es el inconveniente, ¿no? Lo que pasa es que estamos en medio de una vorágine de actuaciones que ni siquiera terminan mañana en Trinidad Guevara. No, no, continúan, continúan. Somos casi como Rolón. Bueno. Sí. Todos los días se está actuando en algún lugar. Por eso. Ya ni sabe dónde está. Claro. Somos casi como Rolón es un buen título también, ¿eh? Sí, sí. Mi próximo libro se va a llamar Casi como Rolón. Sí, Casi como Rolón. Hablando de casi como Rolón y comenzando... Ah, perdón, perdón, porque le tengo que decir una cosa, porque si no queda incompleta la información. Estamos en Luján, mañana, sábado. Extrañamente un sábado, pero sí. Claro, alguna señora dirá, ¿cómo si los sábados no hay programa? No importa. Respóndale usted, por favor. No nos importa. Es una especie. Eso es lo que le hubiera dicho a él. Y es para nosotros. Así que mañana, sábado, en el Teatro Trinidad Guevara, de Luján, las entradas están como siempre, en lavenganzaseraterrible.com, y ahí tiene el link directo para ir. Y si no, en la boletería del teatro. Muy bien. Este es el mejor momento para que yo les dé información sobre algo que no me acuerdo. De manera que continúe usted. Bueno, entonces le tengo que decir, trate de acordarse que el domingo tiene que ir al Teatro Coliseo. Yo sabía que había... ¿Ve que la sacudió mal? Sí, sí, sí. ¿No se le acomodó la casa? No se le acomodó mal. Incluso casi anuncio una cosa que ya sucedió. El caso es que la conversación infinita es el nombre de un encuentro que tendré junto a Darío Steins-Reichberg en el Teatro Coliseo. Se me dirá, usted ya estuvo... El año pasado. El año pasado en el... Broadway. Broadway, haciendo ese mismo encuentro. No es ese mismo encuentro porque hemos cambiado los contenidos. Así que la conversación infinita tiene un subtítulo que es Un encuentro para todos y para nadie. Bueno. Igual le puedo decir una cosa. Sí. El año pasado con localidades agotadas la gente se fue comentando que era buenísimo la temática y el espectáculo. Y ustedes deciden cambiarlo. Así es. Bueno, ¿y qué pasa? Claro, así es. Porque la verdad es que algunas personas salían y no habían entendido nada. Y para quedar bien con Darío decían que habían entendido todo. Y en realidad todavía no ha nacido la persona que entienda cabalmente... No, es que no es para cualquiera. Usted me mete a mí en el escenario ahí. Hablar de filósofos, Platón, Sócrates, Empédocles. Sí, sí. Bueno, sí. Y así. A mí también a veces me parece lo mismo que a usted. No, pero digo no. Es un tema que no domino la filosofía. Bueno, las entradas están en venta ahí donde dijo el señor. En Ticke Tech y también en lavenganzaseratermil.com hay un link para la cuestión. Bien, bien. No olviden... Todos los jueves en el Regina estamos, ¿eh? Atención, también las entradas ahí. Y estaremos muy pronto en Madrid, en Valencia y en Barcelona. Eso en mayo. Y en Pilar también. Y en Pilar. El día 26. La gente puede interpretar que Pilar queda en España. Sí. Y en verdad queda en España. Pero bueno. Vamos al tema que nos ha sido impuesto por la dirección de esta radio. Sí, por favor, me pongo de pie. No hay ningún problema ahí. Cuidado porque este es un tema sabú. Tabú. Sabú era un cantante. Bueno. Ustedes oyeron hablar de los hoteles, alojamiento, albergues transitorios. Pero claro. No sé cómo decirlo sin ofender a la familia argentina. No, aquí creo que lo podemos decir. Somos adultos. Estamos en un horario que creo que... Claro, bueno. Un firulo, digamos. Bueno. Sí. Bueno, está bien. Es una institución en vías de extinción. Sí, sí. ¿Por qué? Hija. Justamente por la facilidad que tienen los amantes actuales para encontrar una locación. Sí. Sí, porque siempre se identifica que ese lugar es para un intercambio carnal de la familia. ¿Y para qué va a ser? ¿Y para qué va a ser? ¡Ey, ey, ey! ¿De qué va a ir a ver un partido de Banff? ¡Ey, qué desesperado! No, señor, lo que le digo es que es una institución retrógrada, hija del patriarcado. ¿Por qué? Hija de la represión sexual. Van mujeres también. Claro. Sí. Sí, sí. Van casi tantas mujeres como hombres. Claro. Pero no se trata de cómo van. Es lo que representa el poder simbólico de esa institución. Bueno, sin embargo, aquí tenemos un informe que empieza con esta frase. Visto de afuera no parece un hotel. Sí, de adentro tampoco. No. Será porque no es un hotel. No, pero hay pernocte. Sí. Claro. Hay muchos que parecen un edificio austero de departamentos. No tiene ninguna decoración, nada. Bueno, pero si no te ayudan un poco también. Bueno. Tienes que poner todo ahí. Sí. Bueno. Tienes que poner un poco de fantasía. Bueno, que uno va a eso. La arquitectura rusa, por ejemplo, es contraproducente para un hotel alojamiento. Albergue Stalin. Bueno, lo que pasa es que... No predispone al erotismo. Lo que pasa es para no provocar a la gente que va caminando a los transeúntes. Sí, del lado de adentro está toda la fantasía. Está todo. Claro, tiene razón. Porque acá tenemos... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Ustedes son una pareja? Sí. Bien. Tenemos distintas habitaciones temáticas. Lo que pasa es que yo... Con mi novio, él me propuso venir. Esa es una mujer, ¿no? Sí, por supuesto. Soy tu novia. Claro, sí, sí. Pero quería aclararlo desde el inicio. Empezamos a salir esta misma noche. Claro. Y él me... Por eso yo acepté. Quiero aclarar esto. No vamos a hacer nada de lo que todo el mundo está pensando. No importa. Escúchame. Lo que yo le quiero decir es que tenemos distintas... distintas clases de habitaciones desde el punto de vista temático. Sí, porque nosotros si no es con un tema... Claro, no va ni para atrás ni para adelante. No, no hay forma. No, no, no hay forma. Bueno, tenemos justamente habitación animal. Bueno. Que es para despertar todo aquello que hay en nosotros de animal. Le puedo decir una cosa. La misma palabra. Mis padres y mis abuelos... Eran unos animales. No. Tenían una estancia en el campo, por lo tanto, lo conozco mucho. Bueno, si a usted el campo es lo que le gusta, tenemos una habitación que es sexo paisano. No, pero que haya... Es muy elemental. Es solo por media hora. Claro. Y no le digo todo lo que nos sobra. Turno a media hora. Sexo paisano con un catre. Qué divino. Me imagino que habrá un termo con un mate. No, termo no hay. Una pava con un mate. Un termo. ¿Qué? Que en un termo Stanley. En un rancho. Bueno, bueno, bueno. Por favor. Señor, vaya al campo una vez en la vida. A mí no me... Ay, cálceme el termo. Yo me voy a tomar unos verdes. Vaya y explíquele. Pero la pava se... Explíquele. Y cobra. A ver cuánto le cobra el agua caliente. La pava se enfría. En la calle Bonplan. Desde el minuto uno que apagó el fuego se empieza a apagar. Estamos en el campo. Bueno, ¿ustedes qué quieren? A mí me gusta más el de animales, pero de la selva. Fieras. No. Un chancho que puede estar en una chacra. No porque señala en mi dirección. No, porque... Cuando dicen un chancho, se hacen un ademán como los cantores de tango. Es un énfasis de diálogo. Dice... Los argentinos aprendemos desde nuestra temprana pubertad a reconocer un albergue transitorio. Sí. Hay muchos que incluso tienen una chapa en la puerta. ¿Qué dice albergue transitorio? ¿Qué dice albergue transitorio? Esa es la mejor manera de reconocerlo. Si no, uno corre el riesgo. Imagínese que en vez de un albergue transitorio es la Caja Nacional de Ahorro Postal. Y usted se mete con su novia y le dice al tipo del cajero que está ahí, un turnito. Bueno, puede ser que en la Caja de Ahorro ahora haya un albergue transitorio. Sí, puede ser. Porque ya no existe más la Caja de Ahorro Postal, que es una antigüedad en todos sus incisos, en todas sus palabras. Caja, Ahorro y Postal. Y Postal también. Adentro puede ser un parque de diversiones, un salón de clase. ¿Un salón de clase? Claro, porque hay un momento. Yo como docente no permitiría nunca que mi novio me llevara a un hotel alojamiento que simular hacer un salón de clase, con sus pupitres alineados, sus tinteros y sus pizarrones. Lo que pasa es que hay muchas fantasías que vienen de la época de la pubertad. Muchos las tuvieron. Pero la época de la pubertad no es una época histórica. Bueno, pero quiero decirlo. ¿Es la época de la pubertad? La época de las cruzadas, la época de la pubertad. La época de la pubertad. ¿Qué? ¿Felipe Piña habla de la época de la pubertad? Sí, donde uno... Se está alineado. La conquista española, la independencia, las luchas intestinas, la época de la pubertad. Creo que la estamos atravesando. Es contemporánea. Pero es un momento donde las hormonas están revolucionadas. Los jóvenes... Hable por usted, señor. Bueno, muchos hasta... Incluso se llegan a enamorar de la profesora. Bueno, a mí me ha sucedido alguna vez. Bueno, claro. Sí, de la maestra de primer grado. No es problema. No, no, pero yo ya siendo grande. Ah, bueno. Claro. De otras maestras. Sí, claro. De otras. No necesariamente de las mías. Bueno, bueno. Bueno, adentro es un parque de diversiones. Una isla tenemos. Una pirámide egipcia. Sí, siempre hay en los buenos albergues, hay algo de Egipto y de Roma, tiene que haber. El Egipto a mí no me seduce demasiado, ¿no? Siempre de costado. Las momias. No, pero está la leyenda de Cleopatra. Bueno, pero Cleopatra ya es griega, ¿no? Con los baños de... Las pirámides, usted sabe, adentro tenés que entrar agachado. Bueno, quizás lo favorezca eso. Claro, sí. Bueno, hay gente para todo, tiene razón usted. Mira, dice, tenemos nombres también, las habitaciones tienen nombres que despiertan la fantasía. Por ejemplo, Kamasutra. Sí. Muy bien. Stripper. Me imagino que hay un caño. Claro. Sí. Un caño en el medio y viene la stripper, uno de los dos de la pareja empieza a hacer un acto de stripper. Espero que no sea yo. Claro. Hay habitaciones con camas redondas, colchones de agua iluminados, sillones eróticos. Sí, sí. A mí me da un poco de impresión. Hay caras sillones. A mí me da impresión porque ahí se sentó por lo menos medio padrón. Sí. De la comuna 14, medio padrón está ahí. Bueno, pero qué tal, cómo le va. Bien. Les cambiamos la funda con cada cliente. Sí, señor, pero esa funda, entonces parece... Escúcheme. La verdad que si lo confundan le saco todo y prefiero hacerlo a pelo. Bueno, hay luz roja, efectos lumínicos y musicales. Sí, hay mucho de eso. El aire está siempre muy perfumado. Todo esto más bien me impulsa a la guida. Porque muy perfumado es que hay una máscara. Claro, está enmascarando otros olores pretéritos. Por favor, señor, recién comí. Entonces no le aconsejo que... ¿Por qué no se va a dar una vuelta para que le baje el puchero? Tiene todo el olor, entra y hay desodorante ambiente con olor a coco. Usted como médico, ilústreme acerca del peligro de verificar un acto carnal inmediatamente después de la cena. Peligrosísimo. A ver. Bueno, evidentemente, depende de los movimientos que usted tenga. No, depende, no me conteste como olor. Bueno, pero yo le tengo que decir, soy un hombre de ciencia. Usted se comió un guiso de lentegas. Sí. E inmediatamente no termina de digerirlo y ya está yaciendo. Es una bomba de tiempo. Mire, yo se lo voy a explicar para que lo entienda. Es verdad, a mí me decían cuando yo era joven que uno corría peligro de muerte y contaban historias. Siempre corre peligro de muerte. Bueno, pero contaban historias acerca de personas que habiéndose acostado con su amante, después de comer un guiso de porotos, les agarraba un patatuz y se moría y que en los soteles alojamiento. Usted lo que tiene que hacer es ver un perro. ¿Usted cuando ve un perro? Sí. ¿Qué hace? ¿El perro qué hace después de comer? No tengo idea. Se acuesta, se hace un ovillo, por más que tenga una perra cerca, descansa, hace la digestión. Bueno, pero cuidado porque en los perros y animales está el tema de... De los celos. No, el celo. El celo. Es otra cosa. Sí. Que es casi lo contrario de los celos. Sí, sí, bueno. Prácticamente lo contrario. Pero quiero decir, los animales, una vez que... Porque toda la sangre va al estómago con la finalidad de generar la digestión. Acá dice que en los Estados Unidos el 36% de las muertes ocurren por verificar el acto venerio inmediatamente después de la cifra. Sí, estoy completamente de acuerdo. Me parece una cifra poco confiable a priori, sí, se lo digo. Pero es cierto que la sangre se está ocupando de la digestión. Y usted, a ver cómo se lo explico, la va a necesitar... Trate de explicármelo manteniendo el decoro. Bueno, por eso le digo. La va a necesitar para otra cosa, señor. ¿A qué se refiere? Es como que si usted necesita inflar una bombita de agua y hay otra usando la manguera. ¿Qué? Comprende. Entonces el agua... Malísimo el ejemplo. Muy oscuro el ejemplo. Malísimo el ejemplo. ¿Quieres que le haga un dibujito? Bueno. Las paredes y los techos están cubiertos de espejos. Eso me encanta. Eso en todos. Eso. A mí, verme a mí mismo de espaldas... Usted es un narcisista. Sí. Se quiere ver usted y vaya suave. Incluso le digo a mi amada, cuando está arriba de mí, que por favor se corra un poco para que me deje ver qué cara tengo yo. ¿Pero no se ve la cara que tiene cada vez que se levanta? No, pero mientras estoy amando, vamos a decirlo así, quiero saber qué cara tengo. Yo practico incluso caras en el espejo, caras para distintas situaciones. Entre ellas la del amor. Sí. Por ejemplo, ahora ya se me fue un poco la costumbre, pero yo sabía dar vuelta los ojos para arriba. ¿Y qué? Por Rolón cuando canta Rubí. Pero eso parece que estuviera poseído por el demonio. Exactamente. Entonces, cuando estoy en un momento así carnal, doy vuelta, pongo los ojos en blanco para arriba y la persona que está conmigo se asusta porque qué amante. ¿Qué le dio? ¿Le dio la presencia? Tan entusiasta que tengo, dirá la tipa. Sí, eso se usa, pero también hay espejos por todos lados. Y ahí tiene también la bola. Sí, sí, sí. De eso le quería hablar. No, no, señor. La bola. También me gusta. Ah. La bola de espejos. Sí. Como los boliches, vio. Ah, como los años 20. Y da la luz, un efecto lumínico. ¿Le puedo decir una cosa? Pero me toca ser abogado del diablo. Otra vez. ¿Ustedes están seguros que todos esos espejos son espejos? Bueno, a mí en una ocasión me llegaron fotos. Ah, qué casualidad, ¿no? ¿Usted se quería ver la cara? Míre, míresela. Eso decía el texto. Claro. Aquí está usted, mire. Mire usted con los ojos parrios. Sí. Sí. Con una persona que no es su señora esposa. Dice, páguenos 50 pesos. Es poquísimo. Sí. ¿Y qué? Era un hotel muy barato. No. Bueno. No hay ni billetes, ya creo que de 50. Pero esto es por una cuestión, además, muy normal. Supongamos que una persona se descompone, pasa algo. Tiene que estar fiscalizando con cámaras. Pero entonces va a fiscalizar en todas partes, porque se puede descomponer. Bueno, pero esa es la responsabilidad. Hoy en día hay cámaras en todas partes. Claro. Eso le quiero decir. Hasta en la radio, mire. O sea, ¿eso qué hace? Que la gente luzca afectada. ¿No veo que la gente es mucho más afectada que antes? Sí. No creo que sea así. Sin embargo, es como yo le estoy diciendo. Me extraña realmente que me digas eso en este momento. Es que en este momento tal vez unas cámaras estén tomando nuestras actitudes. ¿Debo tomarlo como una amenaza? Tómelo más bien como una advertencia. Bien, continuo. Los baños tienen puertas transparentes. Sí. Eso no me gusta, señor. Ya es un relajo. Cuidado. Hay en muchos hoteles de Europa unas puertas transparentes. Lo que pasa es que vos estás con una tipa que todavía no la conoces y ya te está fogoteando. Se privilegia lo natural y el cuerpo es natural y el baño es natural. Sí, pero natural. Entonces no ponga puertas. ¿Para qué la ponga transparente? ¿Para qué va al baño? Pero se les terminó la madera que no hace puertas. ¿Qué cosas tiene que ocultar? Lo clásico está inventado. Ya está inventado, señor. Bueno, continuo con este informe. No es solo para dos. Sí, hay instituciones que... A pesar de que no hay una ley que ampare este cambio, en algunos lugares se permite la entrada a más de dos personas por habitación. ¿A cuántas más? No, claro. Porque es importante a cuántas más. No, bueno, pero... Porque nosotros vamos de un cumpleaños, somos 15. Lo que puede ser muy pícaro con tres personas ya es incómodo con 16. Sí, más vale. Pero lo que pasa es que en estos últimos tiempos muchas de las cosas que se están manejando y que a veces son polémicas, no voy a decir que no, es el poliamor. Pero el poliamor no es la orgía. ¿En qué consiste, por favor, el poliamor? Poliamor igual. Me huele a jabón. Sí, es que se parece. El poliamor... Los integrantes de una pareja, a su vez, pueden amar a otras personas. Pero el resultado es el mismo, le da dos. La cuenta da dos. Esta es otra cosa. Acá la cuenta da tres, siete, nueve, quince. ¿A qué se refiere? La orgía no es el poliamor. La orgía somos muchos, el poliamor somos dos. Pero la orgía es distinta a ir siete a un hotel. Claro, pero digo, si usted no tiene una locación... La orgía no se sabe usted con quién. Primero no se sabe si le va a tocar. Para mí eso en una orgía es decisivo. Uno no sabe lo que pasa, no tiene que saberlo. Si no, no es una orgía. Pero ¿cómo va a ir a...? Sí, justamente. Bueno, yo tenía un amigo, un señor muy circunpecto, que en las orgías se desempeñaba, digamos, con una actitud casi diplomática. Bien, bueno, por fin alguien educado. Con su permiso, después de usted, faltaba más. Faltaba más no es la mejor expresión para un orgía. Bueno, eso quizá conspira un poco con lo dionisíaco, ¿no? Sí, sí, sí. Darle la mano a cada uno. ¿Cómo le va a dar la mano? Gusto de saludarlo, por no decir otra cosa. Bueno. Salvo que, bueno, eso esté pasado de rosca, como se dice. La rosca es también... Bueno, claro. Ya pasa a ser otra historia. Acá en este albergue transitorio se paga por el tiempo que necesite. Exacto. Ah, mire usted. Que son 18 minutos, son 18 minutos. Ah, ¿le cobran fraccionado? Vamos a ver. Puede ser un turno, buenas tardes. Ah, no es fraccionado. Un turno es de una a cuatro horas. Entonces no se sabe. Claro. O la noche entera. No, no. A ver, ¿qué se piensa? ¿Sabe cómo le llaman? Es que se cree que soy un viajante de comercio. Exacto. Eso es el plan. En la jerga de los hoteles... En el idioma castellano, más que en la jerga. Bueno, se llama pernoctar. Es un código que usted tiene con el conserje. ¿Qué quiere decir? Está en el diccionario. ¿Qué quiere decir? No, bueno, pero quiero... Después se queda porque al día siguiente tiene que ir a trabajar, por ejemplo. Sí. A mí lo que más me gusta es pernoctar. Claro, pasa ahí, no tiene apuro. Y a la mañana le traen el desayuno a la cama, ¿eh? Sí. Yo en las escenas de celos con mi novia le digo, bueno, estarás pernoctando con otro. Bien. ¿Te traen el desayuno a la cama? Sí, sí, sí. Pero no te dejan lavar las manos, por lo menos. No, ustedes hacen lo que quieren. Tenemos una doble puerta. Sí. Sí, como una doble puerta. Claro. Que tiene una cajuela. Sí. Esa que usted sacudía. No, esa es otra. Entonces le dejamos ahí el desayuno continental. Claro. Que consta de un café con leche. Usted tiene una cortina y la abre. Claro. Lo que pasa es que tiene que esperar a que la otra persona se vaya. El tipo entra y le deja todo. ¿Le tocan un timbre? Si no. Y usted va y abre. Pero está justo a la altura más interesante. De la cintura. Por eso tiene que esperar que el tipo no esté. Claro. Pero hay tipos que se quedan. Se quedan con el pretexto de que acomodan las medias de una. Y acomodan ahí. Y cuando usted llega, lo saluda. Miren, nosotros somos que del sindicato... Gracias por llamar al alvear. No. ¿Somos el sindicato de empleados de hoteles de alojamiento? Me pareció. ¿Están en algún conflito? No, lo que le digo... Le voy a pedir una cosa, por favor. ¿Están de paro? Escúcheme, le voy a pedir una cosa. Sabía que iba a venir por ahí. Esto es la radio. Por favor, que mantenga la reserva. Perdón, ¿usted quién es? Yo soy el conductor de programas. ¿A dónde vino usted? No se da cuenta dónde está. Cree que era mi novia, por eso le digo... No, no sabía qué era. Tengo al teatro y... No, no, está bien. Usted vino al show de Jorge y Pablo. Él es Pablo. ¿Y yo quién soy? Jorge. Yo lo que le digo, nosotros somos... Hace 20 años que tenemos este programa. ¿Sabés qué pasa? Yo estoy trabajando. Antes se llamaba el show de Raúl y Ernesto. Sí. Y después fueron cambiando. Bueno, pero... Escúchame. El problema es siempre el mismo. Sí. Pero cambiar los nombres. Como en la vida. Bueno, pero yo soy ahora el invitado. Sí, claro. Y soy del Sindicato de Empleados de Hoteles de Alojamiento. Estamos en conflicto. Me han dicho que están haciendo, sí, efectivamente. Organizamos una sentada ahora. ¿A dónde? En protesta. Bueno, no hay lugar más adecuado. Frente al Ministerio porque nos persiguen. Dicen que somos una institución. Lo que pasa es que... ¿Nos persiguen para qué? Dicen que somos una institución nefasta y cosas que han dicho inclusive en esta misma radio. Nos estigmatizaron. Nos estigmatizaron. Esto empezó a hacer... Sí. Ya veo que tienen ustedes marcas en las palmas de las marcas. Y el señor, el señor, que veo que no nos toma en serio... No nos toma en serio, no nos toma en serio, porque acaba de decir... Ayer vino el director del Museo de Ciencias Naturales. Pregunte a los invitados que vinieron. No sé, yo lo que estoy diciendo... Todo el día hablando de dinosaurios, de huesos. Nos confesó que algunos de los dinosaurios tienen huesos que son de perros, de él. Yo lo que le escuché decir al señor es... Habló de nuestros compañeros que hay algunos de ellos que se quedan, dejan la media luna y se quedan ahí para mirar. Sí. Usted sabe, nosotros lo vimos todo ya. Estamos cansados. Con ese cuento de que ustedes lo vieron todo. Lo vimos todo. Los médicos, los dentistas. No, le digo, lo vimos todo. Se aprovechan de una. No, señor. Y además, ¿sabe qué? Yo tengo una vida también, ¿eh? No me digas. Yo tengo una vida, ¿eh? Pero yo pensé que el que trabajaba... ¿Usted tiene mujer y hijos? Yo tengo una vida... Y tengo una vida sexual también. Todo el tiempo. No, me imagino. No, le digo. No, no, me imagino. Debe llegar a su casa. Porque yo soy un trabajador. Bueno, una doble vida. No, no, soy una doble vida. Soy un trabajador. No sé si ustedes pueden decir lo mismo. Sí podemos. Soy un trabajador. Yo también, soy un trabajador. No me están tomando en serio, señor. No me están tomando en serio. Y tengo que llevar el pan a la boca de mi familia. No se equivoque. Y me rompo el lomo. Me rompo el lomo trabajando. Por eso le digo, ¿eh? Y bueno, ¿qué quiere que nosotros... Promovamos la marcha que van a hacer ustedes? Y bueno, la sentada. ¿Desde dónde van a marchar hasta dónde? No, es una sentada que vamos a hacer. Ah, una sentada. Sí, señor. Bueno, está bien. Ofreste al Ministerio un señal de protesta. Avisen cuando no es una marcha. Lo que pasa es que puedo decir... Porque a veces pasa que es una sentada. Y algunos creen que es una marcha. Y a los cinco minutos ya se fueron todos. No, no, por eso. Tenemos que permanecer. Por ahí los tiempos cambiaron. Sí. Y ya no se piensa lo mismo. Los jóvenes de hoy prácticamente no van más a un hotel alojamiento. No necesitan. Y usted que sabe que nosotros recibimos todo tipo de público en nuestras instituciones. Claro, porque ahora, ¿qué tal? Sí. Ahora se usa mucho. Y es más seguro que, por ejemplo, tu hija... Sí. Lávese la boca para hablar de mi hija. Sí, sí, ya me la lavé. Su hija traiga a su novio... Sí. ...y pernocte... Sí. ...como que dicen, toda la noche. Es lo más normal del mundo. Ahí, en su habitación... Sí. ...pegada a la suya, discúlpeme. Pero es otra cosa. Oye como pernoctan. Pero son cosas diferentes. Es como ver una película en su casa y ver una película en el cine. El cine sigue existiendo, ¿eh? Las películas están. Sí, pero... Usted puede ir a... O sea... Pero lo que está usted comparando es una película con su hija... ¿Qué le parece? ...con un tipo en la pieza de al lado. No, no, bueno, no. Pero están mirando... No es lo mismo. No es lo mismo eso que ir a ver lo que le pasó a Reynoso. Bien, últimos datos. Ah, mirá. El albergue transitorio es un símbolo de resistencia frente al avance de la vigilancia sobre la vida personal. Sí, señor. La vida personal está sometida a una constante vigilancia. Eso está escrito por la Cámara Argentina de albergue transitorio. De perseguidores. Es raro porque... En el albergue transitorio se vive el anonimato más perfecto. Sí, igual le puedo decir una cosa. Cuando sale a la calle la pareja, la ve todo el mundo. Bueno, pero ¿qué quiere que haya un túnel, una catacumba? El anonimato está dentro del hotel, pero ya una vez que salen a la vereda... Y cuando entra también. Y claro. Cuando entra también allí. Ahí entra y le explico en una. Sí, pero a veces vio que si usted es un tramposo, salen separados. ¿Cómo va a salir separado? Si usted tiene un problema... Van a distintas pizzerías. Pero el señor... Sí, después el señor tiene problemas. Usted es un señor, ahora sigue siendo un señor. Yo soy Pablo y Jorge. Ah, no, no, por eso soy el señor del programa. Está bien, señor, yo pregunto o no sé. Tenemos como 15 seguidores. Bueno, está bien. Digo, si tiene un inconveniente, que usted no puede dar la cara, por lo visto, se puede ir solo... Ahora, perdón. Si yo soy conserje y entra una pareja y después sale el tipo solo. O la tipa sola, inmediatamente voy corriendo a abrir la habitación del... Algo pasó. Claro. Bueno, pero... Algo se robaron. ¿Qué se robaron? Más de una vez fuimos a abrir una puerta y habían muerto. Bueno... Más de una vez. Más de una vez. Acá se han cometido muchos crímenes. Pero quiero decirle esto. Nosotros en este hotel tenemos el siguiente servicio, que es la puerta de atrás. Entonces, acá nosotros, podría decirse que atendemos por el saguán. Ah, bueno, pero... Cuando usted quiere irse... Sin que lo vea nadie. Sin que no vea nadie, se va por la puerta de atrás. ¿Tiene un salvoconducto? No, una puerta. No. Y bueno, así que tenemos dos posibilidades, ¿no? Sí. ¿Por atrás o por adelante? Pero eso está incluido... Son distintos precios. Ah, eso le iba a preguntar. Claro. Y bien usted llega... Lo que pasa es si viene... Por atrás o por adelante. No, bueno... Pues si viene una celebridad y de repente le monta... Las celebridades siempre eligen por atrás. Una guardia periodística. ¿Viene celebridades aquí? Che, como le podía nombrar... Nosotros no podemos nombrar, lamentablemente. Porque hemos firmado un compromiso... De confidencialidad. Pero lo vi salir a Rolón por la de atrás. Recién. No, no, le digo. Lo dijo usted. Bueno, 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 porque yo lo vi. Nosotros no hemos violado ningún compromiso. No, no, está bien. No sabía si era habitué o si fue... No, no, es psicólogo. No, sí, ya lo sé. ¿Puedo decir una cosa? Nosotros no violamos nunca el secreto de confidencialidad. Pero tengo que salir en defensa de Rolón. Rolón vino porque estaba descompensado. ¿Y por qué? ¿De qué? Es una guardia esto, señor. Es un albergue. Pidió una cama media hora para recuperarse. Yo estoy... Así que me explota la cabeza. Bueno, tenía baja presión. Necesito una camita allí por media hora. ¿Qué? No se escucha. ¿Qué dice? ¿Una camita por media hora? ¿Una cama? Yo hago una siestita allá. Sí, una siesta. Ya me siento mejor. Bueno. ¿Sí? Sí, bueno. No sé, ya se lo cobrarán acá. Y después, claro, la gente lo ve salir. Sí, claro. Se cree que tuvo. Mirá, este después viene a hablar de... Por favor. De qué sé yo. Entró Rolón y a los 10 minutos vino la enfermera. Lo tuvo que atender de punta a punta. Claro. Y salió como nuevo, Rolón. Sí. Salió. No, es de recuperarse. Pegaba los talones en la espalda. Es de recuperarse rápido. Bueno, última consideración. Bueno, a ver. No, ya está, ya está. ¿Cómo dirigirse al personal del albergue transitorio? Hay un botón que usted aprieta. Claro. Pero me llama. Siempre en el terreno buenas tardes. Sí. ¿Es necesario guinearle el ojo cuando usted saluda? No. Ni lo ve. No lo ve casi al tipo que está... No, pero ¿cómo que no? El tipo que lo atiende... Está metido. Sí, había un tipo que... Entonces yo le decía, bueno, necesitaría una habitación y le guiñaba el ojo. ¿Por qué? ¿Y para qué le guiña el ojo? ¿Qué dice? Bueno, quería decir, estoy con esta tipa y qué sé yo. Pero sí, el tipo para usted es uno más. Y el tipo también te guiñaba el ojero, que es como un protocolo. ¿Y qué habitación le gusta, eh? Es que a mí me pone incómodo que me está guiñando el ojo. No me haga así, señor. Incluso le hacían así con la mano. No, güey. Como diciendo la besa a esta. No, me parece una falta de respeto. Por favor. Me parece que hay que tratarlo como... No se tiene que hacer el amigo del conserje. No, nada. ¿A qué hay? Dice una cosa que no estoy de acuerdo. Controlar ruidos molestos. ¿A qué venimos? No. No, bueno, pero... Pero tampoco que sea un escándalo. Claro, al lado hay vecinos al lado. Que quieren dormir. No, bueno, pero... Bueno, y finalmente dice, no le pida cosas a los de la habitación de al lado. Y más vale. Le golpea. Ahora, yo le voy a hacer una consulta inmobiliaria. Sí, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? Las propiedades adyacentes al albergue transitorio. Mitad de precio. Ah, ¿por qué? Entonces estamos en un conflicto. Porque se supone que da mala fama. Todo el barrio se contamina de una cosa clandestina, desagradable. Bueno, 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 bueno. Pero la verdad que es una vergüenza porque mi tía le pusieron un albergue transitorio. Que ella no tenía porque ella vive acá hace más de 50 años. Había un terreno baldío. Bueno, le construyeron... Mire la porquería que construyeron al lado. Sí. ¿Por qué? ¿No le gusta? Una mole de cemento con luces rojas y violetas. Sí, simula un castillo, señor. Sí, pero no le hicieron... Por eso se llama Merlín. Sí, pero no le simula mucho. Por el mago Merlín. Perdón, ¿usted quién es? ¿Cómo quién es? Jorge. ¿Pero qué sigue siendo Jorge? ¿Pero usted siempre es Jorge? Y se dedica a distintas cosas. Nosotros somos los propietarios con el señor. Gracias a nuestro trabajo en la radio, pudimos comprar esta propiedad y le dimos un uso útil. Perdón, ¿su mamá es la que vive al lado? No, mi tía es la que vive al lado. ¿Es su tía? Sí, mi tía. La vemos todos los días. ¿Y si vive acá al lado? ¿Cómo no la vemos? No, la vemos adentro. No, mire. Ella dice que eso... ¿La ve adentro? ¿Sabe por qué? Porque no puede ser... Viene a conversar con el portero. No, la ventana de la suite egipcia da directamente a la ventana de la habitación de mi tía. Sí, sí. ¿Y usted fue el que le compró los binoculares? Es una vergüenza. Ya los tenía porque es burrera mi tía. Sí, bueno, pero... Es una vergüenza. ¿Usted le parece que tiene que tolerar esto? Vayan hoy a un albergue transitorio porque mañana no va a haber. Es algo que está en extinción. Sí, sí, sí. Así que... Es como el lechero. ¿Usted vio un lechero? ¿Qué tiene que ver con la lechería? Usted con su novia. ¿Usted vio un lechero? ¿Qué tiene que ver el ejemplo? ¿Cuándo le tocó el timbre a un lechero la última vez? ¿Cuándo fue el lechero? Yo nunca me tocó el timbre al lechero. Bueno, porque no lo atiende. No bebo leche, señor. Soy chino. Bueno, pero los lecheros... No hay más lecheros. Yo creo que no hay más lecheros. Pero sin embargo hay leche. Y bueno, leche sí. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de... No creo que opinen de este tema porque es un tema tan delicado que... Un tema muy áspero. Veamos mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza que es 1165855580. Queridos Vengadores, están en su punto óptimo, a mi entender, como oyente. No me vanagloriaré con los años que hace que los escucho ni con nada que no sea el agradecimiento a los tres y a vos, Alejandro, especialmente, por haber habilitado que Barton y Gillespie te acompañen. Debo haber tenido algún otro mérito. Es Diego de Don Bosco. Gracias, bueno, muy, muy bueno. Claudia de Bahía. Hola, queridos Vengadores. Les cuento que hace poco ingresé al sanitario de una nueva estación de servicio. Mido 1,50 y peso 50 kilos. El inodoro estante me dejaba los pies a 20 centímetros del piso. Quedaba colgando. Me hizo sentir cómo se sienten los niños. Cuando aprenden su uso. Bueno, los abrazo como siempre. Aquí dice, andan tocando temas hermosos y diversos últimamente. Amo cuando hablan sobre espiritualidad y trascendencia del ser. Dice, habiendo dicho esto, me pregunto, ¿los sabores tutti frutti y chicle globo son lo mismo? No, para nada. ¿Usted se refiere al helado? No, no, o sea, al sabor, porque a veces describen el sabor chicle globo. Todos los sabores, ya hemos quedado aquí en que todas las cosas tienen el mismo gusto. Claro, inventan nombres nuevos, pero... El otro día me compré un helado de cinco clases y era todo lo mismo, era todo lo mismo. Sí, el helado, el helado malo, sí, ¿eh? Hola, me llamo Josep. Perdón, esto lo dice Ramita de Saavedra, ¿eh? Ah, hola Ramita. Josep es de Lleida, en Cataluña. Los escucho desde que André Buenafuente les nombró y no paro de escucharles. Quiero hacerles una pregunta sobre la tercera edad, en concreto sobre las personas ancianas que utilizan bastón cuando señalan. ¿Se han fijado en que las mujeres sujetan el bastón con la mano que no lo utilizan y señalan con un dedo? No, no, la verdad es que nunca he visto una persona con bastón señalar. No, claro. Que señale con el bastón. Que señale de ninguna manera. Es raro ver una persona con bastón, es más raro ver a alguien que señale. Pero el usuario del bastón, cuando se indigna y protesta, levanta el bastón. No, hay otra cosa que se me acaba de ocurrir. Es decir, cuando te compras un bastón, es sobreutilizarlo. Y entonces lo usas para todo. Por ejemplo, para señalar, para establecer argumentos. Sí, está bien eso. Para recordar. Para llamar a alguien por la espalda, digo, que le voltee al hombre. Para rascarse incluso. Bueno, sí. Cuánta gente, vamos a decirlo, gente mayor incluso, que se rasca con el bastón aquellas partes del cuerpo que le resultan inaccesibles. Todas. A esa edad son todas. Todas. También es muy de señalar y decir mijo a otro, indicando algo. Por ejemplo, en una cola, mijo, me corre la silla. Usted está discriminando a las personas de la tercera edad. No, señor, digo, los usuarios de bastón. Estoy pensando, Borges usaba bastón, ¿verdad? Sí. Sí. Listo, no tengo más preguntas. Pero no lo usaba para qué, dice usted. Se lo usaba... No, no, no. Para escribir. Estaba en la duda. Le sacaba punta. Bien. ¿Qué más? Barton, disculpe que no le dé la mano. Bueno. Apelo a su intelecto comunicacional el siguiente interrogante. Sobre si califica como estrategia el método empleado por un notero de un reconocido canal de televisión que hace caminar a sus entrevistados. Y si este se detiene, interrumpe e insiste fervientemente en la caminata. Nunca he visto eso. ¿Y cuál es la pregunta? De ser estrategia, ¿qué resultados provee? No la vi en funcionamiento. No, no la vi en funcionamiento. No sé el objetivo. Yo recuerdo un programa, pero no era un programa de entrevistas. Era un muy buen programa de Arturo Bonin. Pero al director se le había ocurrido... Yo fui testigo. Sí, yo fui testigo. Se le había ocurrido al director que los textos eran más penetrantes si Bonin los decía caminando. Sí. Entonces se lo ponía, por ejemplo, alrededor de la fuente de una plaza. Ah, cierto, sí. Entonces él empezaba, al cabo te dabas cuenta de que Bonin estaba más pendiente del recorrido que no de lo que decía. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que uno también estaba mirando. Empieza a mirar el recorrido. Y a ver cuántas vueltas dará. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Eso es como los programas de reportajes y entrevistas que por ahí estás hablando y enfocan un vaso que hay. Sí. O una foto del entrevistado cuando era chico que hay. Sí, sí. Y eso distrae. Sí, sí. Cuando hay dos tipos conversando. Lo que vos querés es ver a los tipos que están conversando. Sí. No otra cosa. Claro. No la ventana o una lamparita. En una época estaban de moda los planos de manos en charlas, que en televisión no narra nada una mano moviéndose. En las películas musicales, Argentina se comete mucho ese error, que es que vos querés ver al tipo cantando. Por ahí 35 segundos de Pepe Arias mirando. Sí, sí, me acuerdo. Mirando al cantor. No querés escuchar y ver al cantor. Y no, entonces está Pepe Arias, mientras tanto Hugo del Carril canta. Fume, compadre, qué sé yo. Y está Pepe Arias mirando así. No quiero eso. Y qué incómodo cuando mueve la cabecita. Cuando mueve la cabeza. Siguiendo el... Y uno sabe que eso lo hicieron después. Sí. Sí. Un mes después. Bien. Hola, vengadores. Soy Seba, un joven que espera verlos pronto en Córdoba. ¿En qué ciudad esta? Bueno. ¿Le podría pedir al sordo un pequeño fragmento del tango? Antiguo reloj de cobre. No, por favor. No, no, no. Bueno, me le gustaba mucho al papá. Así que, entonces sí. Muy, muy, muy clásico, ¿no? Sí, sí. Un día lo voy a cantar. Un día lo voy a cantar. No, no es de mi predilección. Pero si alguien quiere recordar a su viejo en este programa, bueno, aquí está. Muy bien. Hola, amigos, los escucho siempre, son mi compañía de todas las noches, incluso los sábados y domingos busco programas viejos, dice. La otra noche volví a escuchar el de la playa peluda con la negra Bernassi, Rolón y Estronati. Ajá. Bueno, los quiero cuando vienen a Rosario. En junio vamos a Rosario. Qué bien. Soy Karina Buratti. Bueno. De Rosario. De Rosario. Muy bien. Bueno, vamos a hacer, por favor, una pequeña pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, nuestro parque de atracciones en internet. Hablaremos hoy de la muralla china. Se ha dicho que es la edificación más grande del mundo y la única construcción humana que puede verse desde la luna. Hoy se tiende a no creer en ese embeleco. Se extiende desde el Mar Amarillo hasta el norte de Pekín a lo largo de 2.400 kilómetros. En realidad no es verdad. Se extiende de distintas maneras. Tiene varios ramales la muralla china. Esta charla de hoy fue una de las primeras que se hicieron en este programa. Y estaba basada en un cuento de Borges que se llama La muralla y los libros. Ahora, pasó tanto tiempo que en aquella primera charla había una serie de cosas sobre el protagonista de la misma que no se sabía. Ya lo vamos a ir viendo. Por empezar se trata... Ya vamos a ver. Digamos primero que en la actualidad la mayor parte de la muralla tiene 9 metros de altura y 4 metros y medio de ancho. No es muy ancha si se mira. No, no podría haberse. Entonces, ¿por qué se ve la muralla china desde la Luna y no la autopista Buenos Aires-La Plata? Claro, claro. ¿A qué estamos jugando? ¿Por qué mentira? ¿Por eso no? ¿Por qué mentira? Muy bien. No, bueno, por ahí el relieve geográfico... No se vio nunca, nunca, nunca. Bueno, fue reconstruida muchas veces, pero la obra fue ordenada por el emperador Xi Guangti, allá por el año 214 a.C. Vale la pena contar de dónde provenía y qué hizo este hombre. En los años inmediatamente anteriores a la construcción de la Gran Muralla, bueno, había mucha turbulencia en China, se vivían los enfrentamientos de distintos grupos dinásticos en pugna por el poder, al cabo de los cuales se impuso la dinastía Qin, y su victoria supuso en primer lugar la supremacía de esta dinastía. Los Qin instauraron por primera vez en China un régimen oligárquico. El príncipe Qin, que llevó a su familia a la victoria, se llamaba Cheng, pero al tomar las riendas del poder, cambió su nombre por el de Xi Guangti, que quiere decir el primer emperador. Si usted tiene la mala idea de ver un documental de la televisión acerca de esta persona, verá varias cosas. Primero, que ya no se llama Xi Guangti, sino que lo nombran de otra manera, ya que aunque el idioma chino sigue siendo el mismo, la visión que los occidentales tienen del chino ha variado, a punto que la ciudad de Pekín se llama Belkin, y Mao Zedong es Mao Zedong. Pero también va a haber otras cosas. Por ejemplo, acá dice que él se autonombró primer emperador, y en los documentales dicen que fue el primer emperador. Si miramos bien la fecha, 214 a.C., los chinos llevaban ya miles de años con sus distintos regímenes y dinastías. Lo que pasa es que este tipo resolvió abolir el pasado. Claro. Empieza el tiempo de nuevo. Para eso, empezó por quemar los libros. Por eso se llama La muralla y los libros, el artículo de Borges. El mismo hombre que construyó la muralla china fue el que quemó o mandó quemar todos los libros de China para borrar de esa manera el pasado. Según dicen, tenía un palacio con 365 habitaciones, una por cada día del año y una prefabricada para los años biscientos. Pero Siguanti trabajó mucho en la rigurosa abolición de la historia. Dice que los 3.000 años de cronología china fueron borrados y Siguanti ordenó que la historia empezara con él. Parece, lo dice Borges como un chimento, que la mamá de Siguanti había sido desterrada por libertinas. Qué raro usar esa palabra en una mujer, ¿no? La usa Borges. Y Borges sostiene que él quería abolir todo el pasado para abolir la infamia de su madre. Así como Herodes mandó a matar todos los niños para matar a uno solo, Siguanti borró todas las memorias para borrar una sola. Y entonces recreó el principio del tiempo. Prohibió que se mencionara la muerte y buscó, como hemos contado en otros relatos, el elixir de la inmortalidad y envió expediciones a la isla de los inmortales donde crecían unos duraznos que te hacían inmortal, te hacían. Bueno, adoptó también algunas medidas nada simpáticas. Obligó a que todo el mundo, a excepción de los miembros del ejército imperial, entregaran las armas para fundirlas y fabricar enormes esculturas que adornaron la residencia del emperador. Desterró a las familias rivales. Bueno, empeñado en que nadie pudiera arrebatarle la hegemonía, parece que ordenó en un solo año el destierro de 120.000 familias. En cuanto a la muralla, la mandó a construir para protegerse de las tribus nómadas del norte, a las que los chinos llamaban Xiumnu y cuyos descendientes fueron los temibles unos con H. Sí. Los de... No, no, estos son otros. Los unos de Atila. Otros dicen que cuando Chihuantí concibió la gran muralla, integró en ella algunos trechos ya construidos antes. Quiere decir que había algunos antecedentes. Bueno, grandes tramos de muralla cruzaban montañas o desiertos en los que no había nada. Aquí no había nada. Así, antes que comenzaran las obras, se instalaron a lo largo de las rutas que conducían hasta las obras, 34 bases de aprovisionamiento. Se abrieron miles de kilómetros de rutas para que tanto los obreros como los equipos y materiales pudieran trasladarse. A los ladrones, había muchos ladrones. Cuando iban en logística a llevar cosas hasta la muralla, había ladrones en el camino, se afanaban las cosas. Cuando los agarraban, los hacían formar parte de la muralla. ¿De qué manera? Ladrillos. Ladrillos. Los emparedaban. Claro. Ahí mismo. En vez de ladrillos, ponían al tipo. Bien. La construcción de la muralla era tan importante que el emperador exigió a su pueblo muchos sacrificios para terminarla. Los chinos estaban hartos de todo eso. Estaban hartos de eso. Se escribieron centenares de poemas en los que se expresaba el dolor por la ausencia de los familiares que trabajaban en la muralla. Que te llamaran como albañil para trabajar en la muralla era igual que condenarte a muerte. Los capataces eran tan crueles que al que cometía algún error le hacían lo mismo que a los ladrones. Ya no por robar, sino cometer un error. Poner mal un ladrillo, más adentro que llueve. A todo esto había más leyendas. Se decía que en su ondulante línea a través de desiertos en realidad se escondía un dragón que custodiaba a la muralla. Según otra leyenda, el emperador tenía un látigo mágico con el que trazó un surco por las montañas y alteró el curso del río Amarillo para que se pudiera construir la muralla. Bueno, se decían muchas cosas. Seguantí murió en el año 210 antes de Cristo, ¿no? Ahora bien, cuando yo leí el cuento o el artículo de Borges, no se había descubierto o quizás se había descubierto, pero yo no lo sabía o casi nadie lo sabía. La famosa tumba de Seguantí. Ahora sabemos que es de Seguantí. Claro, claro. Y que es aquella tumba que todavía se está desenterrando en donde había un ejército de guerreros de terracota, unos 8.000, cada uno de los cuales... ¿De tamaño natural, digamos? De tamaño natural. Cada uno de los cuales tiene un rostro, según dicen los críticos, distinto. Quizás nosotros no advertimos esa diferencia, pero sí, no están hechos con un mismo molde. Sino que cada uno ha sido objeto de una creación individual. Seguantí murió, pero la muralla se siguió construyendo. El objeto de la muralla era que no pasaran los mongoles, los que vivían al norte, y resulta que pasaron. ¿Pasaron igual? Pasaron igual. Pasaron igual. Voy a decir algunas cosas sobre las murallas cuyo destino es caer, es ser sobrepasadas por el enemigo. Alguien decía que en todo cerco, en todo sitio, se supone que el sitiador es dueño del territorio vecino y que está en situación de impedir abastecimientos del sitiado y entonces es el que toma las decisiones. Están sitiando una ciudad, las decisiones las toma el sitiador, no el sitiado. En todas las plazas sitiadas caen más tarde o más temprano. ante semejante postulación, los espíritus prácticos pueden llegar a sostener la inutilidad de cualquier resistencia al asedio si al fin hemos de capitular a qué demorarse en las tribulaciones del heroísmo. ¿Para qué? Si ya nuestra sabiduría nos dice que todas las murallas caen, la respuesta a estas objeciones es contundente y melancólica. Vivir no es otra cosa que una resistencia inútil. El rey Prígamo, el rey de Troya, sabía que el destino de Troya era el fuego. Sabía porque se lo habían dicho incluso los oráculos. Sabiendo eso, aún sabiendo eso, combatió durante 10 años. El hombre sabio sabe que se va a morir, pero vive y se resiste a la muerte tanto como puede. Es mortal, pero es mortal en beligerancia. Ollente poliorcético de este programa, el que esto está diciendo defiende unas modestas murallas de humo que ya se han derrumbado mil veces y guarda en su patio numerosos caballos de madera obsequio de amados traidores. Ahora, en este mismo momento, empiezan a salir de esos caballos los enemigos. Vamos a escuchar una canción que alude justamente a la construcción de la muralla china, a la abolición del pasado, al temor de la muerte, a la crueldad institucional, etc. Hablando de murallas chinas, uno piensa en ladrillos. Vamos a escuchar The Wall, otro ladrillo en la pareja. We don't need no education We don't need no thought control No dark sarcasm in the classroom Teacher, leave them kids alone Hey! Teacher, leave them kids alone All in all it's just a mother break in the hall All in all you're just a mother break in the hall We don't need no education We don't need We don't need no thought control We don't need no thought control ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Continuamos en La Venganza Será Terrible Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Y si quiere mantener su casa hermosa Límpiela y no sea roñosa Decía un viejo aviso El aviso de cera perfumada la rosa ¿En serio? Sí Muy bien En el mundo acelerado de hoy Y aquí media hora de pésima literatura Se trata de mantener la casa limpia y perfumada Primero Organiza con estilo ¿Qué es tener estilo? Yo creo que buen gusto Esto es un estilo Sí, claro Pero me parece que se refiere a buen gusto ¿Y qué es el buen gusto? ¿Qué es el buen gusto? Estamos en el mismo problema Estamos en el mismo problema Los platos por un lado Algún concepto O sea, de tener una idea Vamos a ver qué dice aquí Bueno, a ver Utiliza cestas y bandejas O sea, nada que ver con lo que acabamos de decir No, bueno Decorativas ¿Cómo me gustan los canastos? Decorativos Decorativas ¿Sabe lo que puede hacer? Que queda muy bien Un canasto de mimbre Y adentro pone leña ¿Para qué? ¿Qué sé yo? Es decorativo Es decorativo Se le juntan bichos A mí me gustan mucho las cestas de paja Bueno ¿Qué problema hay? Está bien Acá aceptamos todas las religiones Como dice el señor Sí, sí Llenas de cualquier cosa ¿Sabe lo que puede poner? Si la cesta no es muy profunda Frutas Frutas de verdad O de cero De verdad Usted va a la verdulería Compra manzana Lo pone ahí Todo Porque la cesta O la canasta No, no La canasta Da para muchas cosas Sí Decorativas Y a la vez utilitarias Cumple las dos funciones Como una manzana roja Sí Es decorativa Sí Y es una manzana Exacto Y queda muy bien Queda muy bien Queda bien También queda Que a mí me da no sé qué comérmela Bueno, pero Después la reemplaza Compra más No, claro La va reemplazando Y la ¿Sabe lo que es que la también Entre medio de las frutas? Una calabaza Un zapallo Un zapallo Sí, ahora se usa La natural Bueno, ya que está poca todo Poca zapallito Claro Bueno, pero hay frutas Que no son decorativas El nispero, por ejemplo No No dice nada Todo se sucede Y la pera Se le pone negra Se le pone negra enseguida No hay una pera Que no esté maculada Sí Por una mancha Un golpe Sí, pero la usamos mucho En la naturaleza muerta La pera Para dibujar Los cursos de dibujo Sí, lo primero que hay Viene la manzana Y la pera Sí Si usted no sabe dibujar una pera Mejor que se vaya No pasa al siguiente No No Escalafón No, no Bien Opta por muebles Con almacenamiento Incorporado Como mesas de centro Con cajones O estanterías elegantes ¿Cómo? Una mesa con cajones Es lo peor que puede haber Sí No sabe dónde meter las patas No, no tiene patas Ni le cuento si la mesa Tiene que estar así Con las patas abiertas Y además de cajones Tiene estanterías abajo Claro, sí No, no, señor Coloca elegantes cajas De almacenamiento Para ocultar objetos Menos estéticos Por ejemplo, su cuñado No, no Objetos Sí Objetos Ahora, el objeto Poco estético Como dice aquí el informe Sí Metido en una caja Poco estética Bueno, pero Tiene que ser Por lo menos menos estético Que la caja No, pero acá dicen Cajas estéticas Claro Pero ¿Cuál es la caja estética? Usted por ejemplo No, señor No Mire, si va a volver A insistir en esa Tensitura Sí, sí La verdad que sería El objeto poco estético A ocultar Yo pienso Ponerle Una escoba Bueno, pero No lo va a ocultar Un falde lleno De trapo de piso Sí, pero Una ropa sucia Pero no lo va a meter En una caja estética Pero sí Usted tiene una gran caja estética Claro Y adentro están Todos los calzoncillos Todas las cosas sucias Que usted tiene Incluso le digo Sin embargo Te pone la caja Incluso viene visita Y pone la caja ahí Bien al lado Del embajador de Bélgica Sí Y eso sí Tiene que tener candado Sí, porque el embajador abre No abran y descubran Sus secretos más íntimos Y menos estéticos Bueno, cuidado que las casas Las casas de cajas Iba a decir Los negocios que venden cajas Cada vez más La cajería se llama Las cajerías Sí Son hermosas Lindo para poner un título Sí ¿No es cierto? Cajas de cajas Todo caja Todo caja Cajita Cajuela Bueno, señor Cajalandia Sí Usted sabe que venden Cada vez más esas cajas Algunas son para guardar papeles Supongamos Sí Y otras Son para guardar Por ejemplo Ropa interior ¿Qué acabo de decir? Bueno, pero Por eso Ah, usted dice limpia Limpia Entonces en la caja mete Por ejemplo medias En la otra pone calzoncillos Sí, pero también ¿Cuántas cajas va a necesitar? Bueno Yo quiero una cosa Una confesión íntima En mi casa Los calzoncillos Las medias Que están en el mismo lugar Están en el mismo lugar Pero son de familias distintas No, son todas mismas No, señor Por favor Pero las medias son una cosa Calzoncillos son otra cosa La persona Que ustedes cada prenda La meten en un ropero Distinto ¿Cuánto medio es su caja? Bueno La persona exageradamente pulcra Ah, qué tal ¿Cómo andas? Que hacían Y que nosotros repelemos Tiene disponible en el mercado Unos cajones O cajas Con compartimentos Sí Para enrollar Los calzones Y guardarlos enrollados Cada uno En un compartimento individual ¿Usted tiene así? Yo tengo ¿Tiene los calzones enrollados? Claro, claro A mí cuando me hablan de alguien Que tiene los calzones enrollados Me parece que le quedan largos Entonces se los enrolla No, es una especie de caja En el caso mío El de la semana Y el de los fines de semana Por favor Limpio y no roto Bueno No, entero Pero si usted tiene también Acá son sellos temáticos Sí Ahora sí Con detalles Yo tengo uno con la bombonera Ajá ¿La bombonera? ¿A qué se refiere? Está Es un diseño boquense ¿Y dónde está? Que tiene la bombonera ¿Y la foto dónde está? ¿Del lado de adelante o del de atrás? Parecía algo Donde guardar bombones No, se ve la parte Atrás tiene las tribunas De la Digamos, la platea Sí Y este ya Si le pasa algo Y lo atiende un médico de River Bueno, pero me parece Tenga cuidado El médico hace el juramento hipocrático Tenga cuidado con eso Porque hay mucha grieta Bueno No me refiero al calzoncito No, no, no Está bien Entiendo perfectamente Bien Mantén el orden en el baño Dice aquí Organiza los productos De cuidado personal Sí En bandejas O cestas ¿Vio? Ya es la séptima Sí Para evitar el desorden En el mostrador O en el altar No, no, no Esto es en la mesada Claro, por ejemplo Shampoo, crema enjuague Todo en un canastito Limpia los espejos regularmente Mejor límpialos bien No, regularmente quiere decir Todos los días Ah Para mantener un brillo impecable Y refresca el ambiente Con una bomba ¿Cómo con una bomba? Acá dice así Una bomba de baño perfumada O una lujosa esponja exfoliante No sé qué es nada de esto La bomba no sé qué es A qué se refiere Debe ser algo aromático La esponja exfoliante Es una esponja La esponja sí Bastante larga Ah, tiene dos Está la natural Y la artificial Claro La natural Es un choclo Es como un choclo Tiene razón Buenas tardes Sí Hablo en busca de esponjas naturales Bueno, señor No me guine el ojo Porque vengo de un albergue Que el señor Me estaba guineando el ojo Toda la noche Lo que pasa Es que la esponja natural Que tenemos acá Es la que tiene forma de choclo Claro Y no puede haber algo Un poquito más Porque yo muchas veces Recibo visitas en casa Sí Imagínense Van al baño Ven esta esponja Que puede pensar Pero ¿sabe qué? Es lo más sano que hay Sí, sí Exfoliarse con el choclo Sí Con ese ¿Usted se enjabona bien primero? Sí, porque si no No Y después se pasa la esponja Y empieza a cambiar la piel Sí, pero cuidado Que salen Tiene semillas eso adentro Sí De pronto salen Salen semillas Claro Y después le sale A uno un choclo Le germina Claro Sí, porque es natural Espero que no me cobran Renaciones En fin Bien Mantén el orden De la manera que acabamos De decir Haz de la cama Un santuario Ah, sí, sí Bueno Sí Si yo tengo justamente En la cama Puse un santuario No, bueno Pero ¿Sabe a qué se refiere? No Que no se use la cama Por ejemplo Para comer Hay personas que usan la cama Para todo Señor Claro Que se quedan Mirando Dígame algo que usted haga Pernotar Bueno Pernotan la cama Que eso está bien Eso está bien Desayuda en la cama Desayuda en la cama Cena en la cama Escribe en la cama Lee en la cama Yo como mucho en la cama Se llena de migas Se llena de restos El 60% de lo que yo ingiero Lo ingiero en la cama Bueno Pero es mucho Y el 10% De ese 60% Queda entre la sábana A veces durante varios días Bueno Es horrible eso Yo por ahí Tengo frío Me tapo así Sí Y siento que Un pedazo de sal Me cae en la mejilla Pero señor Eso le crea una fauna Sí Eso es Digamos La cama cada vez Se está usando más Para lo mínimo Indispensable Todos los Médicos Recomiendan Que uno vaya A la habitación Y se meta a la cama Justamente cuando tiene que dormir Claro Ah sí Claro Bueno Y yo tengo una sola habitación Vivo ¿Qué hago? Me quedo en la puerta Claro Ponga una silla Espera que le venga sueño Claro Me quedo en la esquina Me quedo en la esquina Me quedo en el sueño Después vengo y me acuesto No pero si se usa Bueno Nosotros en psicología ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Le decimos Conceptualmente El concepto es La cama fresca ¿No? Ah que bien Bueno Nos relacionamos con la cama fresca Y tenemos relaciones De cama fresca Bien aireada Sería de cama caliente Sí Claro Porque la cama caliente Es como una cama ya Usada Gastada Claro En cambio la cama fresca A nadie le gusta irse a dormir Y que la cama ya esté caliente ¿Cómo que no? Señor Estamos hablando Para descansar No y además Todos los neurólogos Te decimos Tienes que estar la cama fresca Y me imagino doctor Tomar la costumbre De hacer la cama Todos los días Por supuesto Estirar a la sábana Todo Y sacudirla bien La de abajo Sí Eso es lo que me dijeron Bueno Si bien entré Y también la de arriba O sea Sacude las dos Sacude la de abajo Y después la de arriba Y después la de arriba Y entonces Ahí sí Después que le quede bien planita Usted le pasa la mano así Como Como planchándola Con el canto de la mano Sí señor Ahora claro Pero para ello Habría que cambiar Las sábanas Regularmente Todos los fines de semana Es más o menos Todos los meses No bueno Los meses es mucho Es mucho Ya le queda la oreola La oreola boreal Últimas Cuestiones Acá dice que Añada Almohadas decorativas Sí Eso Claro Durante el día Cuando no usa la cama Pone almohadones De todos colores Rocía unas gotas De tu fragancia favorita Sobre la sábana Recién lavada Para un aroma celestial No me gusta tan perfumado Todo No señor Y después Nada Refresca Último consejo Que voy a dar Refresca tus espacios Con plantas Sí Que haya plantas En toda la casa Antes Estaba mal visto Las plantas de interior Sí Y ahora Y ahora Fantástico Porque decían Que por ahí Si ponía muchas plantas En una habitación Te comían El oxígeno Pero creo que Si usted tiene jardín Con plantas afuera Para que las quiere adentro No tiene que poner Plantas adentro Claro Ahora si no tiene jardín Sí Sí Entonces pone Ahí pone Una regadera Vio que ahora La regadera Es un objeto decorativo También Sí claro ¿Cómo decorativo? ¿Y con qué riega? Hay gente que pone Con un florero Sí, sí Ahora pone la regadera En una pared Con un clavo Sí Como un objeto decorativo Ah, bueno Sí, claro Todo se usa O una sartén Una sartén vieja También También Se usa tener colgando Todas las cosas Que usted usa Un farol de noche Son cosas que usa O son decorativos Esa sartén que está Colgada ahí Sí Con un huevo pegado No, no, bueno ¿Es decorativa O la usa usted? No, la uso Pido disculpas Porque no había visto El huevo Sí, la verdad Que distraído Porque en la sartén negra El huevo blanco Usted lo primero Que ve cuando entra A esta cocina Es un huevo No, debe ser un chiste Que me hizo mi novia Que de pronto me dijo Ese chiste con huevo Me dejó la sartén Con el huevo pegado Y saben que yo Recibo gente Claro Y bueno A lo mejor está celosa Su novia De la gente que usted recibe No, que yo recibo Por mi profesión A los que tengo que recibir Nada más Muy bien Sí Che, qué várbaro Que es usted, eh Bueno Qué macho, eh Eso me dicen Usted Eso me dicen ¿Usted es psicólogo? Sí, soy psicólogo Por supuesto ¿Puedo decirle una cosa? Dígame Perdón, ¿Usted quién es? Yo vine con el señor Jorge Somos amigos Ah, son amigos Jorge Jorge Bien ¿Puede ser que lo vi saliendo De un albergue transitorio Por la puerta de atrás? No, ya Mire Como ver Uno puede ver A una persona Y puede ver Un edificio Que supone Que es un albergue transitorio Sí Lo vimos salir En calzoncillos Incluso Lo primero que vimos Cuando entramos En la cocina Digo, cuando lo vimos A usted Fue a usted En calzoncillos Calzoncillos Se fue caminando Se veía la bombolera De atrás Pensamos que era un chiste Que le había hecho la novia No señor Mire Lo que usted puede ver Estuve un momento Que me descompensé Y pedí entrar A un edificio Que ahora resulta ser Un albergue transitorio Pedí Prestar una camilla Y me vino A atender una enfermera La vimos salir Con un remis Por la parte de adelante Bueno Por eso Le digo Quizá me vio En esas circunstancias Bueno Muchas gracias Por prestar Colaboración En este programa Bueno Le agradezco Me han dicho Que es un lujo Este programa De audiencia Tienen una audiencia Muy calificada Es un lujo Que nos damos Más bien Sí Bueno Muchas gracias Señores Este es el fin Del Del opúsculo Cómo mantener La casa limpia Y perfumada Muy bien Le puedo decir Una cosa Estoy viendo Que están entrando Instrumentos Y colocando micrófonos Sí Hoy viene el trío Sin nombre Creo que sí Que viene el trío Sin nombre Y dejan todo Hecho un chiquero Después Porque esto Hay que decirlo Parece mentira Y siempre Es una La que Están fregando El otro día Dejaron un huevo Sí Pegado ahí Hacen siempre El mismo chiste Y sabe Que eres el gracioso ¿No? Sí ¿Cómo lo íbamos A dudar? Bueno Vamos a la parte musical Muy bien Continuamos Vamos a la venganza Será terrible Y creo Adivinar ahí Sí Ya llega No le digo Y ya está aquí En los estudios De AM750 Nuestro querido Y nunca bien ponderado Maestro El sordo Arnaldo Ganser Y acompañan esta noche A nuestro querido maestro Los integrantes Del trío Sin nombre Manuel Moreira El señor Marretina Caco Dolina Y sus babosas Y el licenciado Penta Académico Alex Dolina Qué lindo maestro Bienvenido Bienvenido Al trío Sin nombre Buenas noches Buenas noches Bueno Hay muchos pedidos Que llegan Por redes Por ejemplo En La Venganza Radio Y si no En el 6585 5580 Le piden One after nine Or nine Aquí Es un penal Que es un pedido No Para bailar Es un corner Vamos Un, dos, tres Y Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Gracias! 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 Bueno, está como para ser los ejes de mi carreta ¿Y qué otro remedio? ¿Maestro? ¡Gracias! ¡Gracias! Es demasiado aburrido seguir y seguir la vuelta Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nada que lo entretenga Andar y andar los caminos Sin nada que lo entretenga No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a encarazar Bueno, veamos ¿Alguien quiere proponer algo o leo de los pedidos que hay? Ponga el dedo Cada vez hay más pedidos Sí, sí, se están acumulando Ponga el dedo Ponga el dedo ¿Cierro los ojos o no los ojos? No, no, no Mire No, ahí no, ahí no Ah, bueno Entonces no me saques la lista Ahí no voy a encontrar ningún pedido Acá, a ver A ver, a ver Feels of Gold Feels of Gold Feels of Gold Sí Sí, ¿por qué no? Bueno Tierra de oro Querría Algo así Bueno No está tan mal Algo así No está tan mal Muy bien Un, dos, tres You remember me When the west wind moves Upon the fields of falling You forget the sun In his yellow sky As we walk in the fields of gold So she too held up For two days of white A pound of fields of falling In his sun she fell As her hair came down A mound of fields of gold Will you stay with me Will you be my love Upon the fields of falling You forget the sun In his jealous sky As we walk in the fields of gold 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 Half gold Bueno, y este es nuestro rincón del Mercosur Y nuestro homenaje al Brasil ¡Oh, a Brasil! Sí, que es con trompeta Ah, tiene aguardiente ¿Cómo es trompeta en portugués? ¿Igual? Trompeta ¡Un trompeche! Ah, maravilloso Pero se traga la A ¡Un trompeta! Trompeta 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 Que haga el señor en su vida privada No tiene nada que ver con el idioma, señor Porque estamos haciendo un curso de portugués Con Movedo Ahí Ahí, ahí, ahí Copacabana Bueno, cerca de Copacabana Ipanema Ah, bien Hay una garota Ajá Sí La garota Ah, no De Ipanema Ah, qué bien Esa, esa, esa ¿Se la sabe? Sí, por supuesto Garota Ipanema ¿La hacemos? ¿La hacemos eso? Sí, sí, sí Bien Ah, sí, sí Ah, sí Gracias por ver el video. 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 Adiós maestro. Gracias por ver el video.